Ahora vamos a México, porque allí un joven apasionado por el arte sacro se dedica a realizar réplicas exactas de los templos más espectaculares del mundo. Sus obras ya son muy demandadas por religiosos y amantes del arte. Desde Jalisco, Alberto García nos tiene la historia de este hombre. Es impresionante lo que hace. Verdaderas obras de arte realiza este joven dentro de su local comercial en Acatic, en los Altos de Jalisco. Tras concluir la preparatoria, había truncado su sueño de ser arquitecto debido a problemas económicos en la familia. Ahora realiza estas maquetas, réplicas a escala de varias iglesias de México y el mundo. Pues más que nada me baso en fotos. Saco planos, ya saco proporciones y de ahí le empiezo. Y más o menos estoy tardando medio año en hacer una pieza. Cada una de las piezas está detallada lo más real posible a la original. Ahí en su mostrador va armando cada parte de estos monumentos religiosos que inicialmente realizaba con material reciclado. La más complicada ha sido la de Colonia, en Alemania. Esas sí fueron más de tres años en nacerla. Ya se lleva mucho detalle, arbotantes, pináculos. Ya me estoy enfocando más a las iglesias porque son más detalladas. Aparte siempre me ha gustado más lo que es la arquitectura religiosa. Algunas de sus obras han sido adquiridas por sacerdotes y otras han estado exhibidas en museos de arte sacro. Tiene planeado hacer la Catedral de San Juan de los Lagos y de Arandas, Jalisco. Pues pensé hacer Sevilla, España. La Catedral de San Pablo de Londres, neoclásica también, esa me gustaría hacerla. En este momento realiza la de su pueblo debido a que los ciudadanos ya conocen su talento y le han hecho la petición. Este último proyecto espera terminarlo en un par de meses para el deleite de los ciudadanos de su pueblo. Desde Jalisco, México, Alberto García, Noticias Estrella TV.